¡Hola, hola, hola! Nueva actividad que os quiero enseñar. Hemos hecho un circuito aquí en casa. Os lo voy a enseñar y os voy a dejar por aquí arriba alguna imagen de no haciéndolo, que lo hemos grabado con el móvil. ¡Mirad! Bueno, pues este es el circuito... ¡Venga, ahora vuelves! Este es el circuito que hemos montado en casa para que descargue un poco de energía, porque de verdad que lo necesitan. Así que bueno, este es un improvisado que he hecho yo ahora, pero vaya, que creo que estos circuitos motores en casa... ¡Ha saltado! Ha saltado para descargar y que desfoguen. Vienen genial ahora que no podemos salir de casa. Aquí estamos hoy haciendo puzles. Mirad, tenemos esta cajita. ¡Muy chula! ¡Ah, ya la he encontrado! ¡Nos faltaba una pieza para el puzle! ¡Ya lo he encontrado! ¡Muy bien! Ya hemos hecho dos. Hemos hecho el autobús y hemos hecho... El camión de bomberos. El camión de bomberos. ¡Hala! Bien, estos juegos son muy chulos porque cada puzle tiene un número de piezas diferente. Entonces, o bien los haces todos... El pajarito va a ti. No, ahí no, Tete. A ver, o bien los haces todos como hacemos nosotros... Pero, 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 pero el pajarito vive abajo. Pero nos falta el barco. ¿Dónde está el barco? La pieza del barco. Pero este va... Tiene el oeste. Ah, vale. Venga, pues pónese donde tú creas. Pues cada puzle tiene... ¡Aquí! ¡Ah, muy bien! Tiene un número de piezas y o bien puedes hacer uno y que vaya evolucionando en función de la edad, la dificultad, o hacer todos como no hace ya, con ayuda, por supuesto. ¿Estaba aquí? Ya tenemos todos. Muy bien, y nos queda la última pieza. ¡Guau! ¡Los has hecho todos! A ver, explícanos, ¿de qué? ¿Cómo es cada uno? A ver... El, el modelo, el autobús, el, el, el... ¡Barco! Y ese de ahí que tiene aviones y barcos. Sí. A ver, porque va así. Ya tenemos el, el puzle del búho. Ahora está haciendo el de la vejita. Este juego súper divertido y ponemos los taponcitos con letras. ¡Pero, pero sí! Mira, esta. A ver, ¿dónde va esa? A ver si encuentras la suya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Es de Matthew! Muy bien, y de mamá. Ahí está, se nos ha movido. Lo tiene que ir poniendo encima cada uno de su letra. Y aquí tenemos un montón de letras. A ver, ¿dónde va la R? A ver si sabes dónde está. ¡Uy! Está la R. A ver, venga, ponla tú. ¿Dónde está la R? ¡Muy bien! ¡Este es la de genial, Noa! ¡Ere, no! Muy bien, y ahora la S de serpiente. A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde está la S de serpiente? Muy bien, ¿ves? Esa es otra manera de hacerlo para que tenga más opciones. Y ahora la N de Noa. ¡Muy bien! Vale, al final he encontrado estas que tenía yo por aquí y le ha gustado la idea. En trocitos de papel he puesto letras y las tiene que buscar y mirar. Así, ¿veis? Hace Noa. Y ahora estamos buscando la B para hacer pink, que son sus dibujos preferidos. Una botella. Vamos a quitarle el culete. Y os voy a enseñar lo que sí que está por aquí, ¿veis? Lo hemos partido por aquí. Y ahora la estamos decorando con gomets, ¿verdad? Con pegatinas de colores. Súper divertido, ¿verdad? Se puede hacer también con botellas pequeñas. Esta es grande, de dos litros. Y te lo soplamos así. Claro, ahora soplaremos así, muy bien. ¿Para qué saldrá el uno aquí? Saldrá por aquí, saldrá por aquí espuma. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí en esta zona, poner el calcetín así abierto. A ver, ¿eh? A ver, que lo veáis bien. Y así. Y por ahí creo yo, que espero que salga por aquí mucha espuma. Vamos a ver. Vamos a poner agua y jabón. Vale, abre el tapón. Así. ¿Y ahora ya lo pongo? No, 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 así, mira. Hay que mojar esta parte. Yo lo hago. Y ahora tienes que soplar por ahí, sopla. Mucho. A ver, sopla. Más. Fuerte. ¡Ah! Ya sé lo que había que hacer. Hay que poner jabón en la base. A ver, mira. Voy a poner aquí un poquito más de jabón en mi dedo. A mí. Y voy a ponerlo aquí. En la base. Hay que mojarlo, hay que mojarlo primero. Vale, fuerte. Es que tú necesitas más fuerza, no más. Fuerte. Muy bien, sale. Mira. Venga, primero el color rojo. A ver, vamos a coger el color rojo. A ver. Y yo, yo, yo lo hago. Vale. Primero con este pincel, ve, ve. Con este pincel. Vamos a pintar los pétalos. Vamos a pintar los pétalos. Vamos a pintar los pétalos. Hola. Hola, gachete, que no te ven. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer nieve. Mágica. Pero, pero, tenemos agua también. Claro, vamos a coger el agua. A ver, ven aquí. Vamos a coger un pañal. Lo vamos a abrir. Y lo vamos a poner en un tupper. ¿Vale? Así, mirad. Para que el agua te... Así, ¿vale? Ahora vamos a coger el agua. Y vamos a ponerla aquí dentro. Mira, ya hemos puesto todo el agua en el pañal. Mira qué gordito está. ¿Lo ves? Cómo está súper gordito. Vamos a romperlo. Pero es mi pañal. No, este no es tuyo. Mira, mira. Dentro del pañal hay bolitas. Mira, mira. De nieve. Como si fuera nieve. Vamos a sacarlas. Mira, espera. ¿Para jugar? Claro, vamos a ponerlas aquí. Espera, ¿eh? Que mamá las va a sacar todas. Es para ser. Mira. Estamos trabajando el uno y el dos y la cantidad. Y va a poner una pegatina o dos pegatinas. Ahí se ha salido un poquito. No pasa nada. No te preocupes. Una pegatina o dos pegatinas según el número que pone. Muy bien. Está poniendo el número uno con sus papelitos rosas. Que hemos hecho bolitas con papel de seda rosa. Ha repasado su nombre. El número uno. Para hacer la flor mágica. Mira. Hemos pintado unas flores. Pero esta no la ha recortado. No, no. Que las tenemos que cerrar. Mira. Hemos recortado estas flores. Esta la pintó él. Y mira. Mira lo que va a hacer mamá. Mira. Así. Se cierra la flor. Se cierra la flor. Como una casita. Se cierra la flor. A ver. A ver. Y se cierra. A ver. Muy bien. Has hecho genial, Noa. Flor mágica. Mira, mira. No la toques. Mira, mira. Que solitas se abren. Es mágica. No toques. No toques. No toques. Es que si no la toques se hunde. Mira la que ha puesto mamá. Como se la está abriendo sola. Mira la mía. Se está hundiendo. Claro. Porque la estás tocando. La estás aplastando. Tú. El monstruo de colores. Que hemos pintado todos los monstruos de colores, ¿verdad? El rosa. ¿Qué cuál es? El rosa cuál es. El de qué. El de amor. El del amor. El verde de cuál es. El de los míos. No, el de la calma. El que está durmiendo. Muy bien. El negro cuál es. El que está asustado. El que está asustado. Muy bien. El del miedo. El contenta. ¿Y el azul? ¿Cómo está? Triste. ¿Y este? Enfadado. Está súper enfadado. Muy bien. Y tú, ¿tú cómo estás ahora? ¿Tú cómo estás? ¿Contento? ¿Triste? ¿Enfadado? ¿Con miedo? ¿Tranquilo? ¿O enamorado? ¿Tú cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Enfadado? ¿Por qué estás enfadado? Bueno, os he grabado un poquito esta tarde de lo que estábamos haciendo. Las fichas o actividades que más o menos nos van diciendo del cole, qué vaya haciendo, conceptos que deben de repasar, etcétera. Y aparte también os he estado enseñando que hoy nos han dicho que había que trabajar las emociones. Entonces, hemos utilizado el libro del monstruo de colores de Ana Llenas. Este se lo sabe de super memoria, de hecho. Que este es en pop-up, es súper chulo. Mirad, es una pasada. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido para que fuera diferente, lo hemos buscado vía online. ¿Vale? Lo hemos buscado en YouTube, lo ha visto en YouTube. Y lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Lo que hemos hecho ha sido perdonar mis dibujos, porque, bueno, pues lo he hecho como he podido. He dibujado con él al lado, además. Hemos dibujado el monstruo de colores. Y a cada uno le hemos puesto una cara en función de su emoción. Y luego, pues hemos dicho, ¿de qué emoción es este? ¿Es la alegría? Pues lo pintamos de color amarillo. La tristeza, la rabia y así todas las emociones. ¿Vale? Y después hemos hablado de cómo estaba él, cuándo estaba contento, cuándo estaba triste, cuándo estaba enfadado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y teníamos que hacer una actividad de manualidad en un rollo de papel. Así que hemos hablado y hemos dialogado a ver cómo nos sentíamos nosotros. Cómo estábamos y estábamos contentos. Bueno, al final hemos decidido que estábamos contentos y hemos hecho un monstruo de color amarillo con un rollo de papel del váter. Vamos a poner... Toma, todo este algodón así. Toma, ves poniéndolo, ¿vale? Venga, dentro. Tienes que ir metiendo dentro. Para que sea... Un azul. Un azul. Claro. Uno más, no. Sí, hay que poner bastante. Yo también, mira. Ahí pongo agua, o sea, pongo algodón. Ya está, yo ya está. Vale, mira, te voy a poner ahí uno más. Ahí, genial. Cuidado, a ver. Te voy a poner yo el mío, si no, no vamos a poder poner las lentejas. Yo te ayudo. ¿No aguantas? Gracias. Ahora, en tu vaso, ahora en tu vaso. Y de la mano. Ah, y ahora tienen que crecer, ¿verdad? ¿Ahora van a crecer mucho? Sí. ¿Cuántas orejas tenemos? Dos. A ver, tócatelas. ¿Y Mickey Mouse? ¿Cuántas orejas tiene Mickey Mouse? Dos. Vale, pues vamos a pintar las dos orejas. ¿De qué color quieres que pintemos? De color. ¿De qué color? ¿Cuántas bocas tenemos? Una. Una, pues tienes que coger el número uno y ponerlo al lado de la boca. Ponlo al lado de la boca. Muy bien. ¿Cuántas narices tenemos? ¿Cuántas narices tenemos? Uno. Pues hay que coger el número uno. Dos. Muy bien. Las pezas. Las tejas. Vamos a pegarlo ahora. Vamos a pegar todas estas partes con pegamento de barra. Uy, se nos está desmontando un poquito, ¿verdad? Creo que hace falta un poquito más de pegamento. Bueno, pues habéis... Bueno, se oye por ahí al peque. Habéis visto que hemos trabajado las partes de la cara. Y hemos hecho... Bueno, como habéis visto, ha contado las partes de la cara. Les hemos puesto el número que le correspondía. Luego, además, hemos hecho un tipo puzzle con las partes de la cara. Bueno, todo eso que habéis ido viendo, ¿vale? Pues os quiero enseñar, porque también hemos hecho una especie de fichas, todas referentes a la parte de la cara. Y os las quiero enseñar. Una boca, dos orejas, una nariz y dos cejas. Y después aquí seguimos trabajando el número uno y la letra O. Esto que me encanta, que es la cara que él ha dibujado. Y le ha hecho... Ha hecho la cara, el pelo. Y claro, ha hecho un ojo y yo estaba a la vez haciéndolo. Y he dicho, yo hago dos ojos redondos, grandes. Y entonces ha hecho doble ojo y ha quedado perfecto. Luego le ha hecho las cejas, la nariz y la boca. Y esto de aquí son las orejas. No os creáis. Y luego aquí, ha empezado ahí... No, no, para aquí. Empezamos con la N, porque está aún... Que escribe todas las letras, pero en el orden que quiere. Pero bueno, me ha encantado este primer dibujo. ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! Es súper chulo. ¿Hacemos otro? Súper divertido, ¿verdad? Sí. Es una casa. Sí. ¡Guau! Mirad, he cogido una caja de zapatos. Podéis... Una cajita bonita, lo que vosotros queráis. ¿Vale? Bueno, pues una cajita que va a ser la caja de los besos. La actividad se llama la caja de los besos. He cogido hojitas, pequeñitas, y pintalabios. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dar besos a todas las personas que nos gustaría darle besos y que evidentemente, pues no podemos dárselos ahora mismo. Vamos a poner el nombre de esa persona, vamos a poner aquí un beso nuestro y lo vamos a meter en la cajita. Entonces, cada vez que sintamos la necesidad de darle besos a alguien, vamos a darle un beso con uno de estos pintalabios, a una hoja, vamos a poner su nombre y lo vamos a guardar. Y cuando pase todo esto, vamos a regalarles todos los besos que hemos necesitado darles y no hemos podido. Creo que es una actividad chulísima y que puede quedar en el recuerdo como algo muy bonito. Montañeros, y así es como ha quedado nuestra caja que nos ha enseñado el final. Igual la decoraremos por fuera, según lo que le apetezca, no ha. Y bueno, mirad aquí que hemos hecho un montón, o sea, hemos hecho un montón de besos, él y yo, los dos, y bueno, lo que he hecho ha sido hacer papelitos, uy, papelitos de más para tener a mano para que otros días que nos apetezca volver a dar besos a esas personas o a otras, pues dar, poder hacerlo. Y el pintalabios también lo vamos a dejar aquí dentro para tenerlo a mano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de este recopilatorio de más actividades para los peques para estos días que estamos en casita. Espero que os haya gustado muchísimo, que os venga bien y si creéis que hay alguien que le puede venir también genial, pues os invito a que lo compartáis. Y ahora sí me despido, os mando un besazo enorme y mil, mil gracias por estar un día más ahí.